Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nunca lo olvides. Videos nuevos, miércoles, viernes y domingo. ¿Te has preguntado por qué nunca hemos tenido contacto extraterrestre? Los científicos han dicho infinidad de explicaciones, desde que el universo es tan exageradamente vasto que la civilización inteligente más cercana a la Tierra está muy lejos, hasta que estos seres son tan avanzados que no les interesamos. Pues bien, en esta ocasión abordaremos la teoría del zoológico galáctico, una hipótesis que muchos científicos han dado para explicar por qué aún no hacemos contacto con extraterrestres. Y créeme, que es tan perturbadora que te dará mucho de qué pensar en esta noche. Sin más por el momento, disfruta de este video. ¿Alguna vez has escuchado el argumento que intenta desmentir que los extraterrestres nos espían? ¿Alegando que, al ser tan avanzados tecnológicamente, y quizás espiritualmente, ellos no tienen algún motivo real para espiarnos? Incluso se ejemplifica con las hormigas y sus hormigueros. Nosotros, al tener tanto avance y poseer una capacidad mental tan superior a la de este insecto, no gastamos nuestro tiempo viéndola existir. Pues bien, la teoría del zoológico galáctico afirma todo lo contrario. Veamos, ¿en qué tipo de atracción el ser humano gasta su tiempo para observar a otras criaturas existir? Claro, en los zoológicos. Ahora bien, ¿no sería perturbador pensar que nosotros somos parte de una atracción y que seres superiores a nosotros nos ven existir solo por diversión? Ya sabes, como si fuera un zoológico. Esta teoría fue diseñada por algunos científicos en el año 1970 a través del METI, o Messaging Extraterrestrial Intelligence, o Inteligencia de Mensajería Extraterrestre, una organización dedicada a estudiar los supuestos contactos que hemos tenido con extraterrestres y cómo las organizaciones mundiales mandan mensajes ya sea en código cifrado o de radio para contactarlos. Se dice que más allá de nuestro entendimiento, podrían existir cuidadores galácticos que nos observan y estudian, que conocen todo de nosotros, pero que no nos entienden, y es por eso que nunca han respondido nuestros mensajes. El director del METI, Douglas Bacoch, dijo que es como un zoológico. Imagina que una cebra se quiere comunicar contigo, y hace ruidos. Tú sabes todo sobre la especie, y quizás entiendas vagamente su lenguaje corporal, pero no entiendes qué está tratando de decir. Algunos incluso van más allá y afirman que estamos recluidos y que todo lo que sabemos del universo es solo una proyección. Es nuestra jaula. Y por esta razón, no podemos observar los otros planetas que también cuentan con vida. La idea de un zoológico galáctico es escalofriante, pues así como nosotros, podrían existir más civilizaciones, que son parte de una gran exposición, en la que no somos más que un espectáculo biológico. Siendo así, la biodiversidad y los ecosistemas pasarían a ser parte de la atracción, pero también conceptos tan horribles como las guerras, los crímenes y los desastres naturales. Y para los espectadores, sería tan solo como si una leona se estuviera comiendo a un antílope. Nada más. Ahora bien, ¿qué opinas al respecto? ¿Los extraterrestres nos observan en todo momento, y nosotros no somos más que animales de zoológico? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.